Antes de comenzar con el vídeo, si queréis comprar monedas, precisamente tenéis esta página web que os la dejaré en la descripción Además que ofrecen varios métodos de compra y vais a tener también en la descripción, junto a mi código de descuento Un tutorial donde podéis ver pues como se compran las monedas Y dicho esto, vamos ya con el vídeo Por fin chicos, por fin he conseguido a esta maldita carta de Martín Odegar Me ha costado la vida y además ya sabéis lo que me pasó hace unos días con un rival que tendréis en el vídeo en el canal Después de eso dije, mira, paso de seguir haciendo los desafíos porque no merece la pena para esta carta y demás Pero yo que sé, al final digo, mira, como es un skiller vamos a hacer un pequeño esfuerzo Como tenía todavía pendientes objetivos de Iconswap por hacer Digo, mira, voy a intentar hacerlo y si veo que me sale bien pues lo hago y si no voy a hacer Y al final tenemos aquí a Martín Odegar No lo he probado todavía, ¿vale? He jugado muchos, de verdad, muchos partidos con la carta de 85 Pero con esta de 87 la verdad es que es una mejora notable Veremos a ver qué tal, a ver si merece la pena pasar tantas horas para conseguir esta carta de Odegar Vamos a jugar con este equipo así un poco híbrido en plan casi todo Liga Española Menos, bueno, los iconos y demás Que por cierto, sigo con la duda, ¿vale? Ya tengo a Koeman, pero es que todavía no sé qué jugadores pillarme de Iconswap Porque tengo 12, puedo conseguir máximo 12 Tengo ahora mismo, actualmente tengo 10, Iconswap puedo conseguir otras dos más Y no sé a quién conseguir sinceramente He pensado en coger a Van der Sar, ¿vale? Ya tengo un partido ahí para todo el juego Además que esa carta de Van der Sar es espectacular, de verdad es increíble Y luego también, pues mira, coger a Fernando Hierro por tener otro defensa icono ahí por las risas O coger también a Sidof, o Sócrates, no sé, no tengo ni idea de esa brota, no sé Por cierto, mucho diré, ¿se merece en serio Martino de Gardín con el Spiels? Pues bueno, tenéis un vídeo que hace ya bastante tiempo que lo subí Cuando salió FIFA prácticamente, así que lo tendréis también por el canal Y nada, vamos a ver si ha merecido la pena o no hacerse a este maldito Martín de Gardín Ya os digo que no me hago más un desafío de estos porque me ha costado la vida los future star estos que quedan No me voy a hacer ya ninguno, solo me he hecho al James, que era casi todo squad battle Así que, a ver qué tal de Gardín Vale, primer balón que tocamos con de Gardín De verdad me ha costado mucho conseguirlo, así que espero que, bueno, haya merecido la pena, vaya Porque, madre mía Qué bien, oye A ver si se la liamos Qué bien, vamos a llegar No, es que sabía que estaba ahí el autoblock preparado Uy, me paré ahí, de suerte, madre mía Ojo, ojo Ay, oye, pero igual lo estaba esperando a ver si podía hacer bolas y flick Pero esperé demasiado, macho Pero espérate que esto se arregla Se arregla, he dicho que se arregla y se tiene que arreglar, eh Vamos Hostia, qué lamentable Fuera de juego, ¿no? ¿No? Por gol, claro, claro ¡Oh, qué bonito Odegaard! ¡Qué bonito lo hizo Odegaard! ¡Sí, señor! ¡Vamos Odegaard! ¡No! ¡No! La ha tenido, la ha tenido Vamos Odegaard, ay, 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 que me la... Me la vio ¡No, tío! Era muy buena, era muy buena Oye, pues no está mal este Odegaard, eh, de 87 No, no, no está mal, no está mal Pues nada, chicos, no ha podido ser Perdemos el primer partido, hemos marcado un buen gol Hemos tenido buenas jugadas, no ha podido ser Pues nada, vamos a por otro Bueno, chicos, hacemos un mini parrondel regateando con Y es que, como veis aquí, han sacado mejoras de One to Watch Me he hecho una transferible con cosas que tenía Así que lo vamos a abrir en este vídeo Madre mía, a ver qué nos toca Creo, hombre, si me toca un Hazard, no diría que no Es lo más tocho que nos puede tocar Así que, venga, vamos allá También estaba en Jedder Que no te diría yo que no, sinceramente Algo, algo que me rente esto, vale Que camine, por favor, por lo menos Vale, camina, es buena señal Vamos, velga, velga, velga Español, ah, ¿quién hay en español? No, el del... no, Rodri, no Rodri, no, Rodri, no Ay, Dios, ay, Dios Vaya tela ¿Cuánto vale, Rodri? Tiene que costar No me sale rentable, ya os lo digo Bueno, chicos, como soy un poco imbécil Me he hecho otra, esta vez, intransferible Porque tengo muchas medias, de verdad Y digo, mira, si ya para lo que juega FIFA y demás Mira, que sea lo que os quiera Abrimos, esta vez no es intransferible O sea, esta vez no es intransferible O sea, que por favor, con que mejore a Rodri Un jugador que pueda utilizar por lo menos, ¿sabes? Vale, camina, buena señal ¿Inglés? ¿Quién hay inglés? Es que no tengo ni defensa Es que no sé, no tengo ni idea del Manchester Ay, por favor, qué asco Bueno, chicos, nuevo partido Espero marcar un golazo, ¿no? Para que, no sé, me ponga un poco incontento Porque, madre mía, vaya Vaya F en el chat, de verdad Por los sobres de One to Watch asegurado Madre mía ¿Sigue? ¡Uf, qué suerte! ¡Uf! ¡Vaya golazo más original! ¡Madre mía! No me esperaba ni de broma Que me iba a salir O sea, voy a intentar picársela ahí al portero Pero, no picarla tal cual Sino lo que acaba de hacer Madre mía, cómo mola Vaya golazo de Odegaard Y ya estoy más contento Sí, porque, no sé, ese gol Me trae buenos recuerdos de anteriores FIFA De montajes y demás Y demás, perdón Y me ha gustado muchísimo Bueno, igual buen gol Súper original Bueno, súper original Es original Es original, dejámoslo ahí Gol Gol Qué bien Qué bien Vamos Odegaard Hostia, madre mía Qué mal Vale, vale, vale No está mal No está mal Quizás debería haber definido algo mejor Pero bueno Otra vez que nos vamos del portero De otra manera diferente Molaría hacer un hat-trick En el que me fuera otra vez del portero Pero de otra manera Quizás con una ruleta O un August Pocus o algo Voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentarlo A ver si sale Qué bien ¿Qué bien lo de Garcita? Ya estaría Ya estaría Vaya golazo de Odegaard Vaya golazo de Odegaard Hat-trick de Odegaard Nos falta hacer un hat-trick De manera de irse del portero, ¿no? Nos falta, pues, regatear de otra manera Diferente al portero Y ya que hemos marcado ya buenos goles con Egar Es lo que voy a intentar ahora, ¿vale? Sí o sí Tengo que intentar irme del portero Una tercera vez Y marcar No... Ay, está complicado, ¿eh? Llegar ahí Hasta el portero Sigue, 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 Odegaard ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, señor Lo hemos conseguido Chicos, lo hemos conseguido Madre mía No ha sido la mejor forma Porque ha sido un simple Bolrón Es correcto Pero es otra manera diferente De regatear al portero Lo hemos conseguido Aquí la veis Bolrón Y chutamos tal cual Ya está Lo hemos conseguido Nos hemos ido del portero Tres veces Y de tres maneras diferentes Increíble, de verdad O sea, y no Esto no era un challenge Ni nada Pero ya ha salido Me parece genial O sea, me podéis decir En los comentarios Más challenge Por así decirlo Que queréis que intente A ver si puedo Puedo conseguirlo Por ejemplo Siempre lo digo El de Hugo Sánchez Con las chilenas Que lo tengo pendiente La verdad Pero cualquier otro Que se os ocurra Decidme en los comentarios Pero Está curioso Vale Nos quedará una más Uff, está complicado Vamos Ay no Que lástima Pues nada chicos Se acaba el partido Increíble Me ha molado mucho Este Odehara Al final Pues mira Estoy satisfecho De habermelo hecho Cuatro goles En este partido O sea Brutal Y nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Decidme más challenge Skills En los comentarios Y decidme también Que jugadores Queréis ver en ellos Y nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Lo apoyéis Y nada Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.